Por año consecutivo el municipio de Minatitlán será sede de un torneo del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. En esta ocasión auspiciará el campeonato para la categoría 2001 y menores del 24 al 27 de mayo. Esto lo dio a conocer Pedro Matei, presidente de la Liga de la Colonia Hidalgo, anfitriona del certamen en que recibirá cerca de 20 equipos de toda la entidad. Se esperan alrededor de 20 ligas afiliadas desde Tuzpan, Poza Rica, pasando por el centro del estado, hacia el sur, que es Coaxacoalco, alrededor de 20 equipos. Los campos estamos en plática, así como en la visoría de Pumas nos apoyaron con Anahuaxin, necesitamos un tercer campo, que en este caso sería la unidad deportiva Benito Juárez. Señaló que se espera un alto nivel de competencia, ya que los selectivos que acudan irán por el pase al evento nacional sub-17 que será en la localidad de Orizaba. Por último, en lo que refiere a la ciudad de Minatitleca, el dirigente detalló que esta será representada por dos combinados. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.